Bien, ya estamos de regreso en Alfa Noticias, edición Mediodía, y ya se encuentra con nosotros la licenciada Brenda Vega, quien es jefa del Departamento de Atención Integral del Adulto Mayor del SIAM. ¿Cómo está, licenciada Brenda Vega? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, en estos momentos queremos que le explique a todos nuestros televidentes, ¿qué es el SIAM? Bueno, el SIAM son espacios municipales, decretados por el sector, para atención integral a adultos mayores, sean actividades sociorecreativas, culturales, turísticas, de salud, en donde nosotros tendremos la oportunidad de ofrecerles una vida saludable y una expectativa más grande de vida, ¿no? En este caso, en el Centro Integral del Adulto Mayor, ¿con qué entidades públicas o privadas están trabajando conjuntamente? Bueno, tenemos apertura a todo nivel. Tenemos el mismo sector, las organizaciones de adultos mayores, asociaciones, todo lo que es ONGs, instituciones en general, universidades. Actualmente estamos en un proyecto con universidades. ¿Los municipios distritales también están trabajando con ustedes? Sí, en todas las capacitaciones que tenemos tratamos de invitar a todos los gobiernos locales para que formen parte de toda esta red de adultos mayores, en bien de la misma población, ¿no? Por supuesto. ¿Y cuáles son las funciones principales que ustedes cubren? Funciones. Bueno, tenemos darle una vida plena, saludable, guiada a la población en general, adulto mayor y los pre-adultos mayores, aquellos que somos de la edad de 50, de 50 años, también los acogemos como una edad de orientación, capacitación y guía para que puedan ellos tener una vida mejor. Es decir, en todo caso, licenciada Brenda, que ya desde los 50 años pueden participar, pueden ser parte de eso. Así es, así es. En realidad los acogemos como colaboradores y es más, nos ayudan a cuando nosotros tenemos algún tipo de eventos, ellos son los que nos ayudan con los adultos mayores, los de mayor edad, para ayudarlos, a movilizarlos. Eso es lo que le dan también, ayudan a darle la fuerza a las energías. Así es. ¿Y por qué sería importante, por qué es tan importante, explícanos por favor, el brindarles la oportunidad de realizar diversas actividades a las personas de la tercera edad? Porque definitivamente el adulto mayor llega un momento en que ya no se sienten capaces de nada, porque como llega ya la jubilación, la edad, los mismos estereotipos de la sociedad los margina. Tienden a entrar en depresión de alguna manera también. Sí, sí, sí. Entonces lo que hacemos nosotros es hacerles que sí están presentes, sí están con nosotros y a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima, le damos esa oportunidad. Y yo creo que ya es un, a nivel general de los gobiernos locales y organizaciones, que ya tienen esa idea. Y con la ley del adulto mayor, pues esto se ha hecho más presente, ¿no? Se podría decir en todo caso que les regresa estas ganas, estas energías de vivir que tanto necesitan los adultos mayores. Sí, y también les da oportunidades a que ellos puedan hacer algún tipo de actividades educativas. Algunos no tuvieron tiempo de poder hacer dibujo, quizás, o hacer, o leer. No, no, y ahora tienen la oportunidad de hacer lo que ellos deberían haber hecho antes y no tenían la oportunidad, ¿no? Y licenciada, queremos saber, ¿cómo es que nace esta iniciativa? ¿A partir de cuándo se empieza a poner en práctica toda esta programación? Bueno, esto tiene un largo, largo, largo tiempo. Esto empezó con el doctor Castañeda, desde que estaba presidente en Esalú, en ese entonces, ¿no? Bueno, en Esalú ahí empezaron los clubes de adultos mayores que después se denominaron los CAM. Y de allí ya comenzó la preocupación de las diferentes organizaciones y ministerios y el mismo Estado a preocuparse por el adulto mayor. Y frente al fenómeno de crecimiento poblacional que hay, pues esto se viene ya andando por lo menos desde el año 96, 95. Y poco a poco ha ido evolucionando. Cada vez mejor y cada una competencia hay entre los CIAM y entre los CAM de salud y organizaciones que verdaderamente es bueno, porque de alguna u otra manera se proyectan a cosas nuevas. Es una competencia sana que busca el mejoramiento constante y poder evaluar ello. Ahora, quisiéramos saber qué actividades se realizan en el CIAM. ¿Cómo es que los adultos mayores se desenvuelven en el lugar? Bueno, partiendo de la política que los CIAM no son centros educativos para, por ejemplo, si les gusta el baile, van a bailar nada más. No, ahí lo que se hace es una atención integral. Se piensa en el adulto mayor como una persona que tiene que desarrollarse en la forma física, emocional, cultural, mental, definitivamente. Esos talleres de estimulación a la memoria que se hacen y que la mayoría lo están llevando. Que es muy importante, claro que sí. Por ejemplo, ahora en las imágenes estamos viendo a un señor que está brindando algún tipo de charlas. Entonces, quisiéramos saber qué tipo de talleres se están implementando también en el CIAM para los adultos mayores. De repente, de baile, de danza. Tenemos, bueno, hay danzas, está la marinera, está el tango, que le tiene mucha acogida con el tango. Tienen talleres de manualidades, de actividades psicofísicas, tai chi, aeróbicos, participación en lo que es concursos. Y eso los hace sentir vivos. ¿Y cuál es el taller, por ejemplo, que más prefieren los adultos mayores? De repente tienen sus preferencias. Eso depende. Eso depende. Porque nosotros a nivel metropolitano tenemos cinco CIAM. Y entre los cinco CIAM, uno se desarrolla más en la parte artística, otros en la parte cultural. Les gusta mucho ir a teatros, participar de eventos, de conocimientos, de conocerse más, cómo es el adulto mayor y cómo portarse frente a la vida. Hay otros que no, hay otros que prefieren hacer sus manualidades. Claro. Entonces, eso depende del lugar donde estén. Y también pueden realizar este tipo de charlas psicológicas donde de repente comparten sus vivencias, sus pensamientos. Sí, tenemos nosotros actividades de integración. Y esas actividades de integración es, juntamos a los cinco CIAM. Y, por ejemplo, actividades, ahora se viene el Día de la Papa. Entonces, preparamos diferentes CIAM, preparan diferentes potajes a base de la papa. Ajá. Y comienzan a hacer eventos artísticos. Y es bonito porque entre ellos... Se integran, comparten. Y hacemos que la persona se sienta feliz, satisfecha, con sus limitaciones. Y sobre todo que se sienta útil porque ya a la edad de a partir de los 60 años en adelante, los adultos mayores tienden a creer que ya no son los mismos de antes, que ya no son útiles. Se sienten deprimidos en algunos casos. Eso es muy cierto. Eso es cierto, pero te cuento que eso ya son pensamientos de unos años antes. Ahora, ¿no? Ahora, de 60 años, y a mí me falta muy poco para llegar también, este... No, pensamos que ya viene la generación del adulto mayor cibernético, se podría decir. Ya está más actualizado. Ya, las cosas ya están en computación, están... Tengo una experiencia muy linda porque, por ejemplo, en el CIAN de Colonial, hicimos una celebración por 90 años de dos adultos mayores. Y ella fue la primera promoción que tuvimos a nivel metropolitano de computación. Y la primera promoción fue que una de ellas había contactado con Joselito. Y a Joselito le pidió que si podía asistir y que no tenían recursos y que... Y fueron. Y él asistió a nivel metropolitano. Y tocaron tres horas, fue Joselito personalmente, y tuvimos una gran fiesta con ellos. ¿Y fue partícipe de este evento? Sí, por ellos, iniciativa de ellos. Y, licenciada Brenda Vega, quisiéramos saber cuáles son los requisitos para que el adulto mayor, de repente, que tengamos en casa pueda ser parte de él. Simple, que tenga mayor de 60 años o 50 años adelante. Y su DNI, nada más, simplemente. Es decir, que con 50 años adelante y el DNI ya puede ser parte de él. Así es. Normalmente, o sea, debería ser a partir de 60 años. Pero, como les digo, nosotros estamos preparando adultos mayores. Brindando la posibilidad. Para que ellos, para que cuando lleguen a los 60, ya se sientan... Porque no es fácil aceptar la edad. No es fácil. Entonces, ya se sientan mucho mejor. Licenciada Brenda Vega, quisiéramos, por favor, que usted misma a su cámara invite a todos los televidentes que tengan una persona, un adulto mayor en casa para que puedan unirse a ustedes. Muy bien. Simplemente, amigos, a través de la Municipal Metropolitana de Lima, les hemos llegado nuestro saludo e invitación a cada uno de ustedes para que puedan ser parte de nuestros municlub, de nuestros centros, de nuestros CIAM, de nuestros círculos, porque tenemos círculos de adultos mayores también. Y así podemos crecer. Sabemos que somos más, están creciendo día a día y los esperamos. A nivel de Metropolitano, les voy a repetir, tenemos un centro en la Avenida Colonial, tenemos otro centro en Miraflores, San Juan de Miraflores, en Los Olivos, en Lima, centro, y en Manzanilla. Bien, licenciada Brenda Vega, muchas gracias por asistir y por participar con nosotros e informar a nuestros televidentes acerca del Centro Integral del Adulto Mayor. Ahora queremos dar un agradecimiento especial al Instituto Tecnológico Superior Paul Müller, el éxito de la juventud. Nos separamos brevemente, pero volvemos enseguida en Alfa Noticias, edición mediodía. Gracias.